Mi vida Fuimos a volar Con un solo paracaídas Uno solo va a quedar Volando a la deriva Vivir así No es vivir Esperando y esperando Porque vivir es jugar Y yo quiero seguir jugando Le dije a mi corazón Sin gloria pero sin pena No cometas el crimen varón Si no vas a cumplir la condena Quiero vivir dos veces Para poder olvidarte Quiero llevarte conmigo Y no voy a ninguna parte No te preocupes paloma Hoy no estoy adentro mío Tu amor es mi enfermedad Soy un pase vacío No te preocupes paloma No hay pájaros en el nido Dos ilusiones se irán a volar Pero otras dos han venido Si me olvido De vivir Colgado de sentimientos Voy a vivir Para repetir otra vez Este momento Te bajaría del cielo mujer La luna hasta tu cama Porque es muy poco de amor Solo una vez por semana Puse precio a mi libertad Y nadie quiso pagarlo Te cambió tu corazón por el mío Para mirarlo y mirarlo Ampas de gloria mujer Quiero un pedazo de cielo Quiero un pedazo de cielo Para invitarte a dormir En la cama o en el suelo Un sacrificio ritual Bien o mal Yo quiero hacerle a mi estrella Sin principio ni final No puedo vivir sin ella No te preocupes paloma Hoy no estoy adentro mío Tu amor es mi enfermedad Soy un envase vacío No te preocupes paloma No hay pájaros en el nido Dos ilusiones se irán a volar Pero otras dos han venido No hay pájaros en el nido 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 No hay pájaros en el nido